La piel, así que tenemos que introducir un poco de humedad para facilitar la operación. Así es. La técnica resulta eficaz. La lana de llama absorbe rápidamente la humedad y se vuelve flexible, aunque no sobresaturada. Ahora pueden desprender capas de tela debajo de las orejas perforadas de la momia. Los lóbulos fueron rellenados con manojos de lana de llama rojiza. Un poco de paciencia. ¿Sí? Una vez más, protegen al frágil cabello de la momia antes de desprender la última capa de tela, una sencilla túnica de lana marrón. El tejido es ahora lo bastante flexible para deslizarlo sobre su cabeza. Finalmente aparecen las marchitas extremidades de un hombre muy anciano. Despojado de su vestimenta, el cuerpo aparece muy contorsionado. Los embalsamadores deben haberlo encogido para ganar espacio en el superpoblado cementerio. Lo encogieron colocando la rodilla izquierda debajo del mentón en una posición nada anatómica. No queda más de piel, bastante piel. Aquí está el corte. Creo que estas son las hebras usadas para cerrar la incisión abdominal. Aquí pueden ver los puntos. Pueden ver las cebras que los cubren. Debería verlas. Ron tiene otra aplicación más para el endoscopio. La piel deteriorada debajo del maxilar inferior permite acceder al interior de la boca del hombre. Voy a entrar a través de esta apertura posterior. Ahora daremos una vuelta alrededor de la boca. ¿Cómo va eso? Los dientes están muy, muy desgastados. Aquí hay uno muy grande. ¿Nos ayudarán a establecer la edad? Bien. A menos que comiera arena todos los días, debería ser bastante anciano. Todo el tejido blando del paladar ha desaparecido y la superficie está muy dañada. ¿Crees que esta es una hoja? Sí. Mirando aquí, diría que estuvo masticando hojas de coca cuando murió. Aún tiene un trozo de hoja de coca dentro de su boca. Estás reconstruyendo muy, pero muy bien, mi viejo. Probablemente tenía unos 70 años. Él debe haber sido muy importante para otras personas si se esforzaron tanto para que siguiera formando parte de sus vidas luego de haberse ido. Esta conservación es extraordinaria. permite que los arqueólogos manejen materiales de unos mil años de antigüedad. ¿Esto es flexible? Tenemos que tener cuidado. Las hojas de coca son muy típicas. La técnica más efectiva para deducir la edad de los objetos antiguos es la del carbono 14. Una tecnología que está fuera de alcance para el centro Malky. Así que Sonia debe enviar sus muestras a los laboratorios Geochrome de Boston, Massachusetts. Las hojas de coca son cuidadosamente deshidratadas e introducidas en un tubo de cuarzo. El tubo es llenado con oxígeno y calentado con una antorcha. Cuando las hojas entran en combustión, se convierten en gas de dióxido de carbono. El gas pasa a través de un sistema de alambiques donde se enfría, se limpia de impurezas y se congela con nitrógeno líquido. Todo lo que queda es una sustancia parecida a la nieve. A través de una larga serie de operaciones, la muestra pasará alternativamente del estado líquido al gaseoso. Alex Chirkinski, gerente del laboratorio de radiocarbono, supervisa el delicado proceso. El objetivo es extraer carbono 14 puro, un elemento radioactivo que se encuentra en todos los seres vivientes. Las plantas, y a través de la cadena alimenticia, todos los organismos vivientes, incluyendo los animales y los seres humanos, incorporan carbono 14 hasta que mueren. Desde ese momento, el carbono radioactivo comienza a disminuir en un porcentaje constante. Midiendo la cantidad de carbono 14 que queda en un organismo, Alex puede deducir hace cuánto tiempo ha muerto. Esta máquina es capaz de analizar material de una antigüedad de hasta 55.000 años. El carbono 14 extraído de las hojas de coca forma una curva en el gráfico. Cuanto más alta la curva, mayor la cantidad de carbono 14 de la muestra y más reciente el material. Pero cuando miro el espectro... Así que las hojas de coca... Las hojas de coca ya las hemos calculado. Son de hace 600 años con un margen de error de 40. Eso indica fecha del momento de la muerte de la momia, entre 1350 y 1450 después de Cristo, cerca del final de la cultura chiribaya. Algún día los científicos encontrarán momias que pertenezcan a todas las fases de la historia chiribaya y surgirá un retrato más detallado de la evolución de su cultura. Podemos aprender algo de esta civilización. Hace mil años, en este diminuto oasis, obtenían suficientes recursos, no solo para sobrevivir, sino para vivir pacíficamente, rodeados de colores, arte, música y amor. Luego de cada excavación, el equipo cubre las tumbas vacías de chiribaya con arena. Este procedimiento posee para Sonia un significado especial. No lo hago solo como arqueóloga, sino también como peruana. Igual que todos nosotros, los descendientes de estas personas, tenemos que asegurarnos del respeto por nuestra herencia. Sus objetivos y sus esfuerzos pretenden asegurar no solo el respeto, sino también la protección. Solo les queda esperar que borrando los rastros de su tarea, ocultarán a los habitantes del cementerio, de quienes vendrán con palas y motivaciones mucho menos honorables, a romper el silencio del desierto barrido por el viento. ¡Suscríbete al canal!